Buenale Mariachi Juvenil de Colombia 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 es que va del agua realmente el amigo de todo camino y jornada está siempre contigo aunque le hace un hombre amuntieres al manetillo a querer generar su vista, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y no cambiarse por fuertes que fueran los vientos Un corazón, una casa de puertas abiertas Y no eres realmente más cierto de todas y ciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Vamos a que nos ayude a encontrar la salida De las palabras de fuerza y de fe que me has dado Llega la certeza que siempre estuviste a mi lado ¡Adiós! 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 Con sus equipos de cancionitas bonitas vamos con el rey para recordar con el poder de toda la familia de todos los presentes, sin cariño, por mi amor que te quedan todos los estudiantes que te quedan en la rica Dime todo lo que te lloro Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que estoy afuera Sé que te vas a tener afuera Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mis palabras en la ley No tengo cloro ni reina Ni nadie que me conforma Que no sigo siendo el rey No tengo cloro ni reina Ni nadie que me conforma El de Dios que te despido Ve a tocar y llorar Llorar y 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 llorar No me controlo mi reina, ni nadie que me confedera, pero sigo siendo el rey. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer, no hay golpe para contar para los seres, que ya estoy al desprecio de esos seres. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Consiga pistola si es que quiere, o toque tu hermana siempre mire, y vuelve a la cima de un feliz. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, tengo los flores de este mujer. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. 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 Amigo, ¿qué te pasa? No hay una mujer en este mundo que sepa resistirte a los detalles. Bueno, es una canción que quieran escuchar, no hay otra que les guste. Acá ha entrenado la diferencia, mi decisión. Guaro, el sorteo feliz, doscientas copas. Adicta al dolor, costumbres, si nos dejan. ¿Qué disco quiere escuchar? El camino de la vida es abierto, sí. Para bailar es la mujer, la ley del monte. ¿Me gustas mucho? La ley del monte, claro que sí. Bueno, para que me salgan a bailar los tres festejados de la noche, en especial a Nicolás, por favor, la estaba pasando a bailar. ¡Gracias! 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro de las palabras Mi beso y mi rosa Quizá como una rosa Pero puedo decir Sabes una cosa Como ser mi corazón De la sede de la fe De mi corazón De la sede de la fe Sabes una cosa Te quiero, mi hermosa Y me entrego en una rosa Y mi rosa Pero puedo decir Voy hacia el cielo Voy a ver mi contigo Voy hacia el cielo Y me encuentro las escenas Como mi no te sentí Como mi no me sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que eres sin ti Y me mueren los fiestas de más Sabes una cosa, sabes una cosa Hey, hey, hey Para el mirar, tu dedo, chavio, chavio Y la tuve de las piernas, pero dice, ¿dónde está el ruido? Ay, Chavega Y eso le quiero, te quiero, te lo dirá Pero el deseo dice, ay, Chavega Ay, Chavega, chavio, chavio, chavio Es el nombre que él sufrió Y eso también se conoce a ese rato en nuestra plaza Qué bonito Vamos a lograr Y hay un plaza Hay un plato Hay un plato Hay un plato Se lo weigh Se lo Hastings Un plato Ahora lo mismo, ahora lo mismo Ahora lo mismo Quiero bailar Bueno, las necesitas hablar conmigo, por favor Cada una se va a hacer detrás de un mariachi Lo vamos a poner así, ¿me han visto? Por acá, detrásito de otro mariachi Por acá detrásito de otro mariachi Por acá detrásito de otro mariachi Y bueno Acá lo que me queda con la cantante Por favor, quédense con la señorita La cantante acá, por favor Que alguien se le hace Eso, e iniciamos con las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¿Qué dice? Arriba Palmas, palmas, palmas Palmas No prende una fiesta, está muchísimo, bebé Venga la maicena Besamos tú y se ruchó, se ruchó Se ruchó, que nebollada Se ruchó, se ruchó 緊's still Que llan, clav 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 tema Yo soy súper brindero Boydón Mariachis del caldito del radicu del radicu Y vamos a hacer el zapateo, vamos con las palmas, el público Ha, 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 baila el cheese Baila el cheese, baila el peito El baile del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar abajo, quiero bailar pujado, pujado, pujado El baile del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar abajo, quiero bailar pujado Y en mis días y en mi noche, yo me levanto, me despierto Y en mis sueños se mantengo y yo te digo, hey, hey Y en mis días y en mi noche, yo me levanto, me despierto Y en mis sueños se mantengo y yo te digo, hey, hey A ver, todos, como dice el cuarito fuerte Y conmigo, Chávez ¡Ese aplauso! Sí, señor, gracias hermosos damos por el amor Y gracias también El aplauso que se escuche para ustedes, por favor Bueno, quiero saber si alguien de la familia ha preparado palabras para Nicolás, para Catalino, para Rocío, para todos Otra vez Bueno, yo creo que estamos muy contentos Bien, bien, bien Personas que satisfecho, conforme a todos Gracias Una gran familia, los amigos todos Una gran familia Gracias porque notamos el aprecio que nos tienen Muchas gracias Gracias Hacía mucho tiempo que no hay una reunión como esta Y la despedida El abrazo, el agasado Nos hacía parte de esta reunión y más Por mi silencio Felicito a mi hijo Por lo que ha logrado Ya se dan las herramientas necesarias Para que siga creciendo Ya las cosas dependen de ellos Como dicen en economía Depende Ya depende de cada uno de nosotros Pues cada vez Depende de cada uno de nosotros Evolucionamos en nuestras vidas Para bien o para mal Muchas gracias Esperemos que nos den otras más ñapas Gracias por la compañía Y no sé si el whisky, el trago todavía Y cerveza todavía queda algo O aunque la comida Les agradecemos Y no agradecemos por esa acogida de todos ustedes Gracias por acompañarnos Y a mis hijos Muchas gracias Estoy satisfecho de tenerlo Más de amor Yo quiero que yo no quería que viviera Depende Es una felicidad Una felicidad de unirnos Porque ya en algunos años No estábamos completos A distancia Pero bueno Las videollamadas Y los sistemas Sirven 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 Para unir personas Y muchas cosas Nos sirven para bien Que otros Los sistemas operativos Pero las oportunidades Nos han ayudado De unirnos De unirnos Mamitas gracias Las amo Amo mi hijo Mamitas las amo Amo mi hijo 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 Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que sigan de rumba suena. Si nos dejan. Listo. Bueno, claro que sigamos con esta bonita canción. Vamos a cantar. Al amor en esta noche. Y eso te dice así. Si nos dejan. Nos vamos a querer. Toda la vida. Si nos dejan. Nos vamos a vivir. A un mundo nuevo. Yo te amo. De no ser. De nuevo amanecer. De nuevo día. No te amo. No te amo. No te amo. De nuevo amanecer. No te amo. Si nos dejan. Nos vamos a sufrir. Concerca del cielo. Si nos dejan. Podemos buscar. No es que si fuera. Y allí, juntitos los dos, de vida de Dios, serán lo que estudiamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de amado un corazón, y allí nos vamos. Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos en la próxima, los acompañan Mariachi Juvenil de Colombia. Feliz noche, chao, chao. Y no se vayan, y no se vayan. La otra.